Música Entonces, una vez que ustedes tengan una licencia de segmentación deben de modificar el siguiente archivo este trae una licencia si le dan un cat ahí aparece un número entonces es simplemente modificar este número por este que está aquí, que se va a subrayar esta es su licencia temporal entonces haríamos un nano quitaríamos este y pegaríamos el otro vamos a copiarlo entonces simplemente es lo que tienen que hacer y observan que aquí todavía sigue corriendo el proceso de clasificación ya calculó las métricas por banda hacen un stack de imágenes y después calcula índices aquí está el de NDVI el índice de vegetación y otros índices por ejemplo TESEL CAPS y así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!